La estrategia, acaban de autorizarse por el Congreso del Estado tres nuevas universidades tecnológicas, lo que significa tres nuevas desinformizadas por la Secretaría, implica actualizar presupuestos. Seguimos con el problema fundamental que es el subsidio que se da de educación básica por el Estado, que es casi 7 mil millones de pesos, que implicaría que nos regresaran ese recurso en el gobierno federal y que nos damos dinero para apoyar toda la infraestructura de todas las escuelas de educación básica del Estado, para mejorarla, para restaurarla, para darle mantenimiento. Y en este momento seguimos teniendo la percepción de que vamos a crecer en el presupuesto poco más de 19 mil millones. Explica casi el 41% del presupuesto del Estado, si no es que más.